Nosotros somos del Consejo Directivo Provincial de SICOP y venimos con una gran preocupación porque es un tema histórico el tema de los sueldos en este municipio. Lamentablemente cobran los sueldos más bajos de toda la provincia y nosotros venimos acá a expresar el apoyo de todo el gremio a este conflicto y a darles la fuerza suficiente para que lo mantengan hasta que haya una oferta seria que pueda poner los recursos humanos en el nivel salarial que se merecen. Lamentablemente si los compañeros no presionan para mejorar los sueldos el hospital corre el riesgo de cerrarse porque los profesionales empiezan a ir a otras ciudades algunos se jubilan, los jóvenes no quieren venir y a la larga ya lo hemos visto en otros lugares del conurbano y de las ciudades del interior, se empiezan a cerrar los servicios y después termina cerrándose completamente el hospital. Así que si los compañeros no hacen esto es preventivo de alguna forma. Hoy hay atención, la atención está limitada, si bien las salas, la atención de guardia por supuesto que se atiende, pero bueno, es una presión para que se atienda los recursos humanos de salud que son lo fundamental. Sin recursos humanos, sin los profesionales no hay atención de salud. ¿Están dispuestos a hablar con el intendente? Sí, por supuesto. Creemos que la única forma de salir de este conflicto es el diálogo. Por más que te llaman rosas, te andes libre por el aire pensando ser mariposa Las cosas son como son, imitándonos en pieza Querer ser la misma pieza de un mismo rompecabezas No somos todos iguales, perdón mi oscurecimiento No hablo de clases sociales, de colores, ni de rezos Ni de excesos Después de la reunión con el intendente, ¿cómo los atendió? Bueno, nos recibió, estuvimos charlando Van a hacer números para el día viernes Aparentemente van a crear algo que se llama fondo afectado Donde van a separar un dinero del presupuesto Que va a ir para salud, para el tema sueldos Así que bueno, el viernes nos reuniremos Porque ellos van a dar un valor Y vamos a ver dónde quedamos parados ¿Sí? Básicamente es eso ¿En qué término se desarrolló? No pudimos hablar, fuimos escuchados Relativamente amenos, si querés ¿Sí? Cuando hay un tema de plata de por medio Nada, es demasiado ideal Pero bueno, la idea es ver cómo podemos acercar las diferencias Se entiende que nosotros venimos con un atraso histórico ¿Sí? Y bueno, vamos a ver cómo lo podemos resolver ¿Sí? Porque si no siempre estamos corriendo de atrás ¿La medida de fuerza continúa? Por supuesto Hasta el día viernes por lo menos que nos sentamos a charlar Bueno, pues Muchas gracias